Por primera vez en San Antonio el naciente centro riojano celebró la fiesta de San Mateo que pertenece a las tradiciones típicas de La Rioja, comunidad autónoma de España. En nuestra zona la celebración partió con una misa en la parroquia de Santo Domingo y luego se trasladó hasta el restaurante Logroño de San Antonio donde los españoles y descendientes de españoles llenaron de color y música la festividad. Pues lo primero creo que es recuperar la colonia riojana que estaba bastante dispersa y en ese sentido creo que todos estamos felices y contentos de reunir a gente que hacía muchísimos años que estaban desperdigados y que no hacían una colectividad de fuerza y de unión y que esto creo que va a ser el primer encuentro, el primer referente para poder desarrollar múltiples actividades de carácter benéfico y social. Bueno, para mí ha sido una gran emoción estar ahora aquí celebrando con gente conocida de aquí de San Antonio la festividad de San Mateo, que es patrono de Logroño. De tal manera que he estado muy emocionado y con una gran satisfacción en ver estos grupos que todavía cultivan el interés por la madre patria. La celebración de la fiesta de San Mateo en San Antonio también contó con la participación activa de las nuevas generaciones que valoraron el rescate de las tradiciones típicas de su tierra de origen. Bueno, yo creo que es muy importante que como comunidad riojana de San Antonio podamos celebrar esta fiesta, formar un grupo bueno, hay gente que se pueda juntar a celebrar San Mateo, para el 2 de octubre, no sé. Yo creo que es bueno mantener siempre las costumbres, las raíces, saber de dónde uno viene. Es muy importante y creo que se ha formado un grupo muy bueno, muy interesante, muy unido que está haciendo cosas muy interesantes. Como anfitrión de esta importante fiesta española que se realiza con mucho éxito en otras ciudades de Chile el empresario local Fernando Ferrer manifestó su alegría por el evento. Todas las cosas cuando parten, parte por la motivación que uno haga y es importante que ahora se ha metido gente joven, estamos hablando de tercera y cuarta generación de riojano y eso le está dando un aire muy bueno, un aire nuevo, que yo creo que va a motivar a los justamente descendientes de riojano originales en San Antonio, que son varios, de poder unir y conservar las tradiciones, que es algo muy importante y por eso estamos reunidos hoy día. De esta forma la naciente comunidad del centro riojano de la provincia de San Antonio celebró con éxito la fiesta de San Mateo llenando de colorido, música y baile el homenaje local al patrono de la comunidad española de La Rioja.